¿Qué le tiene que hacer? Está correcto, nos indica el licenciado Lenny, felicidades. La última participante, ¿podrías que van a ser el Suzuki Celebrium 2012? En transcurso del día hemos tenido ganadores, 13 ganadores en total, de las 2 de la tarde a las 2 de la mañana, cada uno con 50 mil colores y un certificado que se les entrega para participar en el Suzuki Celebrium. Ya en pocos minutos estaremos llamando a todos y cada uno de los ganadores les rogamos que el presente es el comunicado, para que hoy tenga poslocar las llaves y participar e intentar abrir el Suzuki Celebrium 2012, el segundo que se está formando en este año. Para todos mis amigos y amigas, les recuerdo, a partir de la mañana, unico de ese, unico ya que empezó, comiencen ustedes a acumular la mayor cantidad de colores que puedan, ya que estos van a participar a la rifa, a la formación del Suzuki Celebrium, pues se estará sorteando el próximo 23 de diciembre, con los colores acumulados de esos 3 meses que vienen, así que acumulen la mayor cantidad de colores, detalles importantes, el domingo y el jueves se ponen doble, para que ustedes se ponen dobles de posibilidad de la... con el que la caja de 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 la caja, con los presidentes, ya que también entre que también el tramo había estado uno, para que el delivio supuestra rep short y que enredar en menos de 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 menos,